Es necesario que vaya y se cheque y que vaya con su nutriólogo, con su médico para que le diagnostique si usted tiene algún problema ya en sus nutrientes, pues como por ejemplo anemia, que puede ser una causa de fatiga, ¿verdad? Para poder descartarlo y atacarlo directamente. Y finalmente el agua, el agua no importa si lo tomamos en ayunas, en la noche, antes de dormir, hay veces que dicen que no tomamos agua en la noche. Pues mira, no es bueno tomar grandes cantidades de agua en la noche, no porque sea malo para la salud, sino porque probablemente nos den ganas, ¿verdad? De ir al baño en la noche, interrumpimos nuestro sueño y hay algunas personas que tenemos problemas para conciliar el sueño después de habernos levantado, ¿verdad? Entonces hay que evitar tomar agua unas tres horas antes de dormir, de forma abundante. Así es, así es que ahí está la recomendación, Ricardo, muchísimas gracias para todas aquellas personas que padecen, que no tienen esa vitalidad durante el día, bueno, siempre se puede corregir, el cuerpo es muy... Pero por supuesto que se puede corregir, la mayoría de mis pacientes es lo primero que reporta, niveles de energía más grande y sé cómo menos, cómo mejor. Muchísimas gracias, Ricardo, por tu colaboración el día de hoy y nos da desde luego muchísimo gusto de parte de toda la producción de Canal 66, que estés aquí con nosotros el día de hoy, sano y salvo. Gracias a Dios. Ahí está, gracias. Que vaya bien, nos vemos la otra semana con más. Claro que sí, Ricardo, continuamos con más. Te recuerdo, la primera es que te invité aquí al programa, ya hace algún tiempo, ¿verdad? Sí, ya hace casi tres años. No, ya eres de casa, Ricardo. Continuamos con más del otro lado del estudio. Así es, estamos listos y atentos a este segmento de salud y curiosamente hablaremos de cirugía estética, pero pensando en su salud. Los escuchen muy bien, porque es por su seguridad, está el médico certificado, Maurice Aceves, esta mañana con nosotros. Bienvenido. Buenos días. Bienvenido, como siempre. Y bueno, recalqué esto de la seguridad, de salud, porque es bien importante primero identificar el tipo de cirugías que realiza la especialidad estética, ¿no? Sí, claro. Mira, cirugía plástica, nuestra especialidad tiene un nombre completo, que es cirugía plástica estética y reconstructiva. O sea, ¿qué quiere decir? La cirugía plástica tiene básicamente dos ramas, ¿sí? Una que es la cirugía plástica estética, que puede dividirse tanto en cirugía plástica facial, como en cirugía plástica del contorno corporal. O sea, puedes hacer lo que se llama como un fellowship en cada una de esas áreas. Después la otra es la cirugía reconstructiva. La verdad es que quisimos tocar el tema en este enfoque el día de hoy, porque desafortunadamente se están popularizando los médicos estéticos que no tienen o no están certificados, no tienen la preparación ni la capacidad. Y hablábamos de los altos riesgos que hay en una cirugía, por demás decirlo, de anestesia general, sino cualquier otro tipo de complicación. Y una persona, al no estar calificada, pues obviamente no puede resolver, no puede resolver en el momento, y ahí es hablar de vida o muerte, ¿no, doctor? Sí, claro. Mira, la diferencia que hay entre cirugía plástica, la diferencia que hay entre cirugía plástica y lo que es medicina estética, mira, para ser cirujano plástico, aparte de terminar siete años de medicina, necesitas hacer cuatro años de cirugía general, y después hacer tres años de cirugía plástica y luego después de hacer cirugía plástica todavía puedes hacer alguna otra especialidad de lo que te interesa. O sea, tanto en la cirugía plástica estética, cirugía facial o cirugía del contorno corporal o cirugía reconstructiva, que te puedes ir a hacer cirugía cráneo facial o puedes hacer cirugía de mano y nervio periférico. O sea, es una especialidad muy, muy vasta. La diferencia que existe, pues es abismal, o sea, finalmente alguien que hace medicina estética, pues es un curso en donde hacen, pues, botox, rellenos, plasma rico en plaquetas, que precisamente ayer estaba viendo que la Cofepris no lo autoriza. ¿Lo de las plaquetas? Sí, lo del plasma rico en plaquetas, yo la verdad yo no lo sabía, pero lo sube viendo. Sí, siempre me ha impresionado muchísimo a eso. Y Cofepris no lo está, al menos en México no lo autoriza, pero bueno, la situación aquí que son cursos de fines de semana. A veces muchos de esos son por internet y duran seis meses. Entonces, bueno, que pongan rellenos, que hagan, vamos a decir, cosas mínimas invasivas, pues ya, o sea, pues qué podemos hacer, ¿no? Pero el problema radica en que una vez que un paciente se hace, que su plasma, que el relleno, dice, bueno, pues este médico, a lo mejor, pues es esteticista, a lo mejor también opera. Pero no hay una cédula en donde diga que pueden operar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues empiezan a hacer liposucciones, empiezan a hacer procedimientos para los que no están entrenados este tipo de médicos. Finalmente, todo esto nos afecta también indirectamente a nosotros. Yo creo que comentaba hace un momento en el corte usted, que decía, bueno, ya le pusieron botox y entonces ahora también que me da el levantamiento. Y entonces me fue bien con lo de la papada, entonces vengámonos para abajo. Y empiezan a complicarse también en la petición y creyendo lo que no son, ¿no? Exacto, entonces, es usurpar una profesión, o sea, es tratar de hacer algo. Es como si a mí me llega, vamos a decir, yo soy cirujano plástico, y me llega un paciente y, bueno, lo vamos a operar de abdominoplastía y de implantes de mama. Y me dice, oye, doctor, fíjese que tengo, pues no sé, también un tumor aquí en la columna o algo así. O sea, cuestiones que son de cirugía de columna, que puede ser, pues no sé, no me quiero meter mucho en esos rubros, pero puede ser neurocirujano o el traumatología y ortopedia, cualquiera de las dos especialidades que también se entrenaron en cirugía de columna. Entonces, me piden que yo les opere el tumor, o sea, no porque le voy a hacer un procedimiento y el paciente ha confiado en mí, voy a hacerle otra cirugía que no me compete, o sea, que no es de mi área. ¿Por qué? Porque yo no tengo ese entrenamiento y no se trata de cobrarle a un paciente, se trata de hacer las cosas que uno sabe hacer y las que uno está entrenado y continúe en entrenamiento para ese tipo de especialidad. Entonces, cada quien tiene que hacer lo suyo. Lo mismo va que una paciente que se va a operar de implantes y que tiene un cáncer, que, no sé, se hizo una mamografía y me parece que tiene varias calcificaciones rodeadas, o sea, ciertas cosas que nos sugiere que es malignidad. Pues no porque la voy a operar yo de implantes, que no debería de operarla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No le voy a decir, ay, yo te quito el tumor, porque es una paciente que ya le operé otras cosas. No, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mandarla con el cirujano a un cólogo para que él revise eso y si su prioridad es operarse el cáncer, pues él la va a operar y en modo, yo después la opero de los implantes. O sea, uno tiene que hacer para lo que está entrenado, no tratar de abarcar mucho. O sea, hay un dicho que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué quiere decir? Que igual en la cirugía plástica uno tiene que dedicarse, no puedes hacer todo, tienes que dedicarte a cierta área, ¿sí? Cierta área de la cirugía plástica y finalmente, ¿qué es lo que hace un cirujano plástico? Para que la gente sepa, bueno, un cirujano plástico así de sencillo de entender, hace cirugías plásticas, ¿sí? ¿Qué cirugías plásticas hace? Pues bueno, oye, me quiero operar que de la nariz, que me voy a hacer un lifting facial, que me voy a operar los implantes. Entonces, ¿qué dice la gente? Fíjate que estoy pensando en hacer una cirugía plástica. Pues, en la pregunta está la respuesta. ¿Con quién se tiene que hacer la cirugía plástica? Pues con un cirujano plástico, ¿sí? Entonces, ahora ya a través de las redes, este, por internet y todo es muy sencillo que alguien verifique si con el médico que se va a operar es un cirujano plástico. Tienen que entrar a la AMSPER, que es la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva por internet y a través de esa página tiene un link ahí donde dice cirujanos plásticos. Entonces, buscan, por ejemplo, Mexicali, pues tienen que buscar Baja California Norte. Van a salir todos los que estamos en Mexicali, todos los que están en Tijuana. Entonces, todo está ahí la información. De hecho, pueden hasta buscar referencias de que, oye, el doctor, pues no sé, será bueno o no. Y ya nada más le ponen en tu nombre. Por ejemplo, si están interesados en X nombre, le ponen y salen referencias ahí de gente que tiene blogs y todo eso y opina. Entonces... Y el trabajo ahí está. Hablando y haciendo la presentación. Ya está todo ahí. Bueno, esta es una forma muy práctica. Muchísimas gracias por este dato. La verdad es que en la salud, pues no puede haber riesgos. Así es que muy atentos, muy atentos, acuda con los profesionales, con los certificados. Está apareciendo el teléfono en pantalla del doctor Mauricio Cévez, que obviamente está más que recomendado aquí en Mexicali. Y pues nosotros le agradecemos muchísimo y esperamos que la próxima oportunidad, un tema también igual de interesante, ¿no? Ok, gracias. Muchas gracias. Que tenga un buen día, doctor. Igualmente. Justo, hasta luego. Así es, Martita Zamora y el queridísimo doctor Mauricio Cévez, pues bueno, ahí están.